porque eeuu se obsesionó tanto con el narcotraficante mexicano caro quintero además de acusarlos del tráfico de marihuana y cocaína a suelo estadounidense las autoridades lo señalan por haber participado en el secuestro tortura y asesinatos de agentes de la dea de la gente de la dea enrique quique camarena y al piloto alfredo zavala ambos secuestrados el 7 de febrero de 1985 en guadalajara principal centro de operaciones del cartel camarena era un agente encubierto que investigaba las operaciones criminales del cartel de guadalajara un mes después los cuerpos fueron hallados en un rancho de michoacán con señales de tortura sin que hasta el momento se tenga certeza jurídica de quienes fueron los autores materiales del crimen la corte del distrito de nueva york acusa a caro quintero de ser quien ordenó matar a camarena y aunque este narcotraficante estuvo preso por 28 años hoy lo quieren extradición a eeuu sígueme y deja sus comentarios